Y cuando yo abro los ojos, el ángel está entre medio de mi esposa y yo. El mismo Jesús de Nazaret se me revela. Cogimos tres veintiún días corridos con ayuno y silicio. Yo vi una paloma descender y sentarse en el hombro. Pero yo escuchaba a los ángeles y las adoraciones del cielo, los cánticos. Cuando mi esposa me dijo la primera vez que había visto ángeles en la casa. Y la niña fue y le dijo a la mamá, mami mira yo vi un penco ángel parado en el pasillo. Yo en mi vida no había visto una sonrisa tan replanteciente como la sonrisa de Jesús. Hoy como siempre tenemos un nuevo testimonio poderosísimo que creo en Dios que usted va a ser extremadamente edificado. Y para eso tengo un gran hombre de Dios, Cleivi Medina. Llamado. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te encuentras? En Victoria, gloria a Dios. Para mí es un placer tener la oportunidad de testificar y hablar de la grandeza de Dios. Excelente. Cuéntenos, amado, ¿qué Dios hizo con usted? ¿Cuál es su testimonio? Bueno, mi conversión comienza... Primeramente voy a decir no me congrego. Me congrego en la iglesia de Llagos del Sediento. Pastor José María Alcántara y Luc Claribel de Alcántara. Cuando se instaló la iglesia ahí, que era nueva, siempre daban un oculto afuera, actividad de afuera. Y yo me paraba. A veces yo venía ebrio de los lugares y me paraba a escuchar la palabra. Pero en sí, el día que Dios me tocó de verdad, yo me paré fue porque vi una mujer en el colmado. Yo estaba en un lugar que se llama La Bodeguita, que ya yo había bebido tantas cervezas que no pasaba ya un trago más. Y dije, bueno, a mí no me pasa eso con mucha frecuencia, pero cuando me pasa eso me voy a la casa porque ya no podía tomar. Y arranqué para la casa. Cuando veo, digo, dos mujeres que se veían bien, me paro. Frente al colmado, yo no he visto el culto, pero el culto está prendido afuera. Y yo entro, compro una cerveza. Cuando compro la cerveza, yo veo que las mujeres no fue lo que yo aprecié de lejos. Porque el señor tiene muchas formas de cómo atrapar. Bueno, cuando yo salgo al frente, yo veo el culto y yo digo, wow, mira qué hermoso este ese culto. Pero ya yo compré una cerveza. Porque yo la maldecía la bebida, porque yo sabía que la bebida me había quitado mucho. Me había traído muchos problemas. Quería parar, pero no podía. Resulta que yo tomé una decisión. Yo dije, pero yo voy a botar esta maldita cerveza. Y la puse en el content. La cerveza comenzó a vaciarse y yo crucé a percurrir. Y yo levanté las manos como estaban adorando. Todo el mundo estaba adorando. Y yo hice lo mismo. Yo estaba ebrio. Pero cuando yo levanté la mano y cierro los ojos, yo sentí que algo me abrazó. Y comencé a llorar. Y me quebranté, quebrantado. Se me acercó la patona. Me pregunta que si yo era descarriado. Que si yo era... Todo el mundo me preguntaba lo mismo. Porque había un quebrantamiento grande. No sé qué estaba pasando a mí en ese momento. Y yo desconocía lo que estaba pasando. Lo que sé es que no podía parar de llorar. Y yo era una persona que yo no lloraba tan fácil. Para yo llorar tenía que ser que yo estuviera muy molesto y hablara. Porque yo hacía pique, que yo tenía que durar horas sin hablar. Porque me trancaba. Al fin es que eso pasó ese día. Yo sentí una paz que jamás había experimentado en mi vida. Me sentí renovado. Me sentí libre. Me sentí liviano. El culto se acabó. Me hicieron el llamado. Y yo dije que no. Que no me iba a convertir así porque yo estaba ebrio. Que eso era una decisión muy importante. Pero que yo iba a volver sobrio. Así lo hice a los 15 días. Yo grabé un pequeño video. Yo le dije a mi esposa que estaba en la iglesia. Ella no me creyó. Claro que no. Porque el 90% de lo que yo le decía era mentira. Porque en el mundo. Las mentiras son normales en el mundo. Porque uno. Para poder tapar el pecado. Y hacer lo que uno hace en la calle. Bebe, buscar mujeres. Uno habla mentira. Bueno. Cuando le muestro el video. Mira yo hice un pequeño video. Me dijo. Ah pero es verdad. Y yo le dije. Yo quiero que ustedes me acompañen. En familia. Quiero que visitemos. Y ella me dijo. Si está bien. Entonces tú me avisa el día que sea. Y vamos. A los 15 días volvimos el miércoles. Ese día estaba predicando el evangelista Andy Jiménez. Dios lo usó terriblemente. El varón pasa primero cuando hace el llamado. Pasa la niña. Pasa ella. Y después yo me quedo atrás. Entonces después ella se devuelve y me agarra. Este fue que me trajo. Ahí yo paso. Pero ahí me llegaron mil pensamientos. ¿Cómo tú te vas a hacer sin mujer en la calle? ¿Cómo te vas a hacer sin cerveza? ¿Cómo te vas a hacer sin el coro? Todos esos pensamientos el enemigo me ministró. Pero yo pasé y acepté a Jesús. Comenzamos a ir a la iglesia. Éramos nuevos. Había una paz. Había algo diferente en la casa. En la familia. Pero muy diferente. A lo que nosotros estábamos acostumbrados a experimentar. Porque había muchos conflictos. Quizás yo no era güellero. Pero a veces mi esposa se ponía celosa. Porque un hombre buscando mujeres en la calle. A veces me descubría cosas en los teléfonos. La cual. Eso trae en la familia mucha escasez. Muchos problemas. Muchas dificultades. Mi esposa supo tirarme hasta la ropa para la calle. Porque me encontraba con mujeres. Eso era cada rato un show. Y una vida muy difícil. Una vida totalmente depravada. Lejos de Dios. Por mucho tiempo. Atado en el mundo. Pero gracias. Le doy gracias a Dios. Que llegó a mi vida. Me restauró. Rompió la cadena. Y hoy estamos. Hoy en día. Sirviéndole a Cristo. Como una familia. El nombre poderoso de Jesús. Tremendo. ¿Y cuándo usted comienza a tener. Esas experiencias sobrenaturales? La experiencia comienza. Desde el mundo. Yo recuerdo. Yo trabajaba en el laboratorio Roldán. Que eso está. En el kilómetro 5. De la carretera. De la Sánchez. Yo trabajaba para allá. Tenía un tío allá. Y siempre paraba allá. En la calle El Sol. En el 30 de mayo. Y en ese lugar. Nosotros teníamos un coro grande. Y bebíamos mucho. Y siempre. Había un pastor. Que siempre no predicaba la palabra. Y yo mandaba a bajar la música. Para escucharlo. Y él un día. Me dijo. Yo quiero que tú te apartes conmigo un minuto. Por favor. De tu tiempo. Y él me dice. Mira muchacho. Yo veo un llamado muy grande en ti. Eso hace aproximadamente. 20 o 21 años. Que eso aconteció. Yo quiero hablar contigo. Él me predica. Me dice. Mira. Yo veo un llamado evangelístico en tus manos. Yo veo un llamado poderoso. De multitudes. Yo veo un llamado para torar en tus manos. Entiendes. El fin de yo. Lo que hice fue que me reí. Porque no. Tú sabes que uno. Cuando no está cimentado en la roca. No conoce la palabra. Uno no cree. Pero ok. Eso aconteció. Pero él me dijo. Mira. Yo quiero que tú. Cuando tú llegues a tu casa. Fuera de alcohol. Tú le hables al Señor. Que te muestre quién tú eres. Y que se te revele. Entonces. Yo me acordé como el martes. Y yo hice la oración. Y dije. Padre. Yo quiero que tú. Que me reveles. Si en verdad. Tú me llamaste. Al fin es que yo hice una oración. Como sabía hacerla. Pero sí me crié orando. Desde chiquito. Incluso. Me crié orando. Por los enfermos. Porque cuando a alguien le pasaba algo. Un accidento. Algo. Eso era una cosa que. Aunque no fuera mi familia. A una persona le pasaba algo. Y eso me quitaba el sueño. Una noche entera. Que yo no podía dormir. O sea. Yo sentía como el dolor ajeno. Como si fuera a mí. Una compasión muy grande. Por la persona. A veces la gente. Quizás. No te ve que uno lo expresa. Pero. El corazón nada más lo conoce a Jehová. Incluso yo tuve en el mundo. Que endurecer el corazón. Porque pasaban eventos en el sector. Que le pasaba a personas. Y eso me quitaba el sueño. Por dos y tres días que yo no dormía. Yo dije. No. Yo tengo que aprender. A vivir como se vive el mundo. Porque eso no puede quitarme tres días sin yo dormir pensando en eso. Bueno. Resulta que cuando yo hago la oración. Yo me acuesto. Y te puedo decir que yo no tenía 20 minutos acotado. Y se me revela. El mismo Jesús de Nazaret se me revela. Yo no creo. Lo que estoy viendo. Pero él desaparece. Y yo digo. Si eres tú Jesús. Revelate de nuevo. Y vuelve y se revela otra vez. Yo en mi vida no había visto una sonrisa. Tan replanteciente. Como la sonrisa de Jesús. Como la que yo pude percibir ese día. Pero como te digo. Yo no conocía a Dios. No conocía a Jesús. No tenía experiencia. Son cosas que yo las estoy identificando ahora. Porque son cosas que si uno las decía. Mi esposa sabe. Porque mi esposa yo le dije. Si uno se ponía a decir eso en el mundo secular. La gente dice que tú estás loco. ¿Cómo? ¿Cómo era Jesús? Bueno. Yo vi un Cristo real. ¿Tienes? Sin maquillaje. ¿Tienes? Con una sonrisa replanteciente. Porque yo lo que vi fue su rostro. Yo no pude ver más de ahí. ¿Tienes? Fue su rostro. Que él se me mostró con el rostro de él. ¿Tienes? Un Cristo se parece al Cristo. Pero no es el Cristo maquillado. Sino un Cristo natural. ¿Tienes? Un Cristo real. ¿Tienes? Para las personas. Muchas personas van a decir. No. Porque. No se puede ver a Dios. No hay hombre que vea a Dios. Y viva. A Dios. La Biblia dice. Dios le dijo a Moisés. No hay hombre que me vea y viva. Pero a Dios. A Jesús. Sí es posible verlo. Él vivió en la tierra en carne. Claro. Y además. La Biblia dice también. Que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Bien. Hay muchas cosas. Hay muchos interrogantes. Hay muchos versículos ahí que apoyan. Que personas vieron a Dios. Y que se vieron cara a cara. Pero. No fue a Dios que vi. Fue a Jesús que vi. Exacto. Vio a Jesús. A Jesús de Nazaret. Exactamente. Entonces. Como vio su experiencia. ¿Qué pasó con usted? Puede ser día. Yo. Imagínate. Yo tenía el temor. De Dios. Pero la atadura. Tiene. La atadura del mundo. Y yo te estoy hablando de un tiempo. Que yo todavía ni me había casado. Yo tenía 23, 24 años. Jovencito. Tenía. Ya. Esa corrupción de bebidas. De discoteca. De esto y cosas. A lo cuanto. A lo que te entro a la bebida. Yo comencé a beber temprano. Porque eso viene desde. Desde las matas de Falfán. Esos campos tienen esos problemas. Los materos son muy trabajadores. Muy estudiosos. Pero vienen. Pero este ese gigante. Llamado el alcohol. Muy temprano. Muy temprano. Comienzan a beber. Por lo menos allá uno comenzaba. No, no. Usted. Usted. ¿Qué edad inició usted? O sea. Ya yo comencé a beber mayormente ya a los diciembre. Tú comienzas viviendo tu vino a los 12 años por ahí. Pero en diciembre. Los padres te lo permiten. Un traguito de vino. Pero es un trago. Pero uno se corre y se pega de lo grande. Y así va. Y te va brindando el primo. Te va brindando el amigo. Aunque tu padre no te lo brinda. O tu madre. Pero te lo brinda el primo. El hermano. Y así tú vas bebiendo hasta que te acostumbra. Excelente. Sí. Ok. Entonces. Siguiendo en el tema. Tu vio al señor. El señor se le apareció. Pidió. Lo vio a la primera. Y no creí. Y le dio confirmación. Y volvió y se me reveló. Se le reveló la segunda. Sí. ¿Qué pasó después de ese momento? No. Yo quedé empatado. ¿Tú sigues con su vida igual? Sí. Porque es que no es fácil. A veces uno quiere. Pero. No puede. No está. O sea. Yo quería. Servirle a Dios. Desde pequeño. Porque. Ayer la mata. Yo llegué a visitar. Comenzamos visitando una iglesia cristiana. Comenzamos ahí. Era atrás de las mujeres. Pero nos estábamos entusiasmando. En la palabra. Era vanculto todos los días. Nunca di. El paso. Porque nunca me convertí. Pero íbamos diario. Pero pasó un evento ahí. Que lo voy a reservar. Porque no edifica. Entendí. Eso fue una de las cosas que me alejó más. ¿Te alejó? Sí. No lo digas. Dígalo. Bueno mira. Eso me marcó. Porque ya yo me estaba enamorando de la palabra. Y de la iglesia. Y yo visitaba. Entonces esa iglesia. La estaban haciendo uno borico. Esa iglesia. Y había un pastor a cargo de esa iglesia. Y resulta que el pastor vendió la iglesia. ¿Cómo la vendió? No sé cómo pasó. Si fue que cuando él compró el solar. Lo compró a su nombre. Y como él era que facturaba material. Era de él. Porque si. Si no figura un hombre de un concilio. Y figura un hombre de él personalmente. ¿De quién es? De él. De él. Entonces ya cuando a la iglesia le habían echado un plato. Le habían empañetado. Lo había repuesto. Él la vendió. Eso me marcó. Se desapareció el paciente. Por eso yo. Eso me marcó. Y quizás yo no fui un cristiano a los 15, 16 años. ¿Entiendes? Y más usted en ese tiempo cristiano. Sin fundamento. Sin fundamento. En el hombre. Perfectamente. Cualquier cosa. ¿Verdad? Sí. Lo hace que se vaya a llorar. Sí. Como un cristiano está con los ojos puestos en Jesús. Sí. Usted puede ver a quien sea y sigue a Jesús. No. Seguimos. Yo en sí. Nunca di el paso de fe. Nunca me convertí. Pero visitaba. Y ya había como un amor. Por los coros. Por la palabra. Por la prédica. Ya nosotros era como el diario vivir. Que ya nosotros a las siete íbamos. ¿Entiendes? Que yo sé que en cualquier momento. El Señor iba a hacer la obra. Pero entonces. Sucede ese evento. Ese evento me desconecta. Yo digo. Ah. Por eso es. ¿Entiendes? Tremendo. Tremendo. Entonces los comentarios. Los rumores. Y la cosa. Y así sucedió. Y eso me alejó más del Señor. Quizás por eso yo no conocía a Jesús. Como le digo. No fui un cristiano tempranito. Con 15. Con 15, 16 años. Ok. Entonces. ¿La próxima experiencia? Bueno. Todo comienza. Nosotros comenzamos a ver. A veces yo veía. Cuando me convierto a Cristo. Yo veía el poder. Y la unción que había en el pastor José María. Que agarraba el micrófono. Y caían 5 o 6 personas. Sin ponerle la mano. Desde que lo agarraba. Eso me empataba. Y yo. Hay poder. Y eso me gustaba. Y uno comienza a enamorarse de la oración. Primero yo no oraba. Ni ayunaba. Cuando me dan el primer clamor. Yo cierro los ojos. Y comienzo a orar. Cuando yo termino de orar. Se me acercan. La gente. Y me dicen. Bueno. Usted ora mucho. Yo lloro mucho. Yo nunca había ayunado. Pero yo no sabía lo que había acontecido. ¿Entiendes? Porque la unción se manifestó. De una vez. Sin yo tener intimidad con el Señor. Entonces me dice. No porque. Y esa unción. Que yo sentía ahí. Usted me dice. Que usted nunca. No yo nunca he tomado un ayuno. Fue después de ahí. Que yo comencé ya. Como a los 5 meses. Mi esposa me decía. Tienes que tomar un ayuno. Yo le decía. Pero tú tal. Porque yo voy a pasar desde los 5 meses. Tú sabes. Uno sin conocer a Dios. Y yo se metió primero. Al fin es que después de eso. Y el mismo pastor se me acerca. Y el pastor me dijo. Y el pastor me dijo algo. Y me dijo. Mire. Prepárese mi hijo. Para la persecución. Porque la unción trae. Amigos. Pero trae más enemigos. Y usted tiene el respaldo del Espíritu Santo. Porque usted no tiene sentividad. Si para fluir así. ¿Entiendes? Bueno. Siguió el tiempo. Comencé a enamorarme de la oración. Del ayuno. Lo llevo haciendo mediodía. Y así iba. Y así iba. Después nos metimos en una dimensión. Y cogimos. Siendo nuevos. Cogimos 3.21 días corridos. Con ayuno y silicio. 3.21 días. ¿Hasta qué hora? Una comida. A veces una. Como no la aguantara. Pero a veces comiendo a las 6. A veces los muchachos comían a las 2. A las 3. Y así. 3.21 días. 3.21 días. Hasta me asusté. Porque los niños se rebajaron. Se rebajaron. Rebajaditos. ¿Hasta los niños? ¿Fue la fuente? Era el entero que lo cogíamos todos. En el piso. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Los dos hijos. Su esposo y usted. Tres días. 3.21 días. En tres ocasiones. Y descansábamos un par de días. Y volvimos y lo cogíamos otra vez. Wow. Sí. ¿Y los niños lloraban con usted qué hora? No. Yo a un mediodía. Yo era un poquito más leve. Pero como quiera fue muchos días. Claro. Porque al no durar mucho tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Romper la cadena. La atadura que yo tenía. ¿Tienes? Del mundo. De la bebida. De las mujeres. ¿Entiendes? Ok. La atadura. Y solamente. Escuchamos que. Como dice la Biblia. Que hay cosas que solamente salen con ayuno y oración. Y el piso. Porque la carne. El piso que la mata. En los primeros días yo no dormía nada. Pero ya yo me acuerdo en el piso. Y eso es como. Como dormir en la cama. Más cómodo me siento. ¿Entonces? Ok. Entra en esos ayunos. ¿Qué pasó? Seguimos. Seguimos buscando al Señor. Comenzamos. Enamoramos. Yo comienzo. A meterme en una dimensión. Que yo llego de trabajar. Me baño. Me pego en pantalones cortos. Comienzo a aclamar. Y me acostumbro. A sentir una presencia. Terrible. De parte de Dios. A veces me llegaba una unción tan poderosa. Que yo sentía que la cabeza se me quería explotar. Y yo recuerdo que un día. Eran como las doce y algo de la noche. Yo estoy en el área del comedor. Y estoy haciendo un clamor. Y me llega esa unción tan poderosa. Que la cabeza se me quería explotar. Y yo hoy. Escuché la voz de Dios resplandeciendo. Que me llamó por mi nombre. Yo nunca había escuchado una voz tan fuerte. Como esa voz que yo escuché ese día. Me llamó radical por mi nombre. Yo temblé hermano. Porque yo. Lo que tenía. Creo que no tenía un año en el evangelio. Y escuché una voz así tan fuerte. Yo no estaba preparado para. Yo también asusté. Porque no fue una voz de hombre. Fue una voz. Fue un estruendo. Tú se habló con un estruendo. Me llamó por mi nombre. Muy poderoso. Muy terrible. Bien. ¿Qué le dijo a esa voz? No. Solamente me llamó. ¿Le llamó por su nombre? Sí. Clevius y fulano de tal. Por mi nombre. ¿Nombre y apellido solamente Clevius? No. Mi nombre solamente. Por mi nombre solamente me llamó. ¿Y en ese momento? ¿Qué pasó con usted en ese momento? Yo sentí una presencia terrible. Como le digo. Porque yo estaba conectado en la unción. ¿Eso fue en el tacuzo de los 21 días de uno? No. Ya había pasado. Ok. Ya había pasado. Pero ahí comienza la dimensión. Porque después en la iglesia. Yo estoy un domingo en la iglesia y yo comienzo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo oigo una voz que me dice 40. Yo dije, wow. 40 días de ayuno. Yo me meto en 40 días de ayuno también. ¿Tienes? Cojo los 40. Lo hice sin falta, por no tener conocimiento. Lo hice a tan desobediencia porque yo no lo dije en el pastor. Solamente ese ayuno, ni mis hijos, nada más mi esposo sabía que yo estaba tomando ese ayuno de 40 días. Lo tomé ese ayuno, tomé ese ayuno, seguí, seguía con la oración. De ahí para allá comenzó un hambre en el ayuno. Fuerte, fuerte, fuerte. Comenzó una dimensión que yo tenía que ir yo no obligado. Porque uno se pone así. Ya que tú no puedes estar, yo no puedo estar sin ayunar. Yo puedo coger un día, una semana. Pero ya de ahí ya yo, difícil, tengo que mantenerme siempre en el ayuno. Y entonces, hay que aclarar que no es la desobediencia porque para ti ayunar no necesariamente tiene que ser el pastor. Ok. O sea que para, por si alguien está viendo y dice, yo tengo que para ayunar no necesariamente tiene que ser el pastor. No, usted lo presenta a Dios el ayuno y lo recibe, pero no la desobediencia. Ok. Entonces, la próxima experiencia, ¿qué pasó después de esos 40 días de ayuno? Yo pensaba que nada había pasado. Yo dije, padre, pero, ¿qué pasa? Yo cogí 40 días de ayuno y creo que nada pasa. Pero recuerdo que el mismo día que lo entregué el ayuno, me encuentro con un joven y yo le digo, Dios te bendiga. Y de lo que le digo, Dios te bendiga, él se engranoja y comienza a llorar. Y yo comienzo a hablarle a su vida. Me comienzo a predicar. Él me dice, varón, yo soy desgarriado como tú dices. Pero, varón, ¿dónde es que tú te congregas? Yo le digo, yo me congrego en la iglesia de Diego del Sediente. Le hice la invitación, él estaba atado en la droga. ¿Entiendes? Y él tuvo un quebrantamiento muy fuerte. Yo experimenté algo que yo nunca había experimentado ya con las otras personas. Porque incluso el Señor me mandaba a mí, o sea, yo sentía el instinto de llorar por los enfermos. Y yo no lo hacía. No lo hacía. Por temor a equivocarme o a fallar. Pero pasó algo. Cuando yo tenía ya como nueve meses, yo siempre le andaba corriendo a los predicadores. Porque a mí no me gustaba que me ministraran. No viene con mucha atadura del mundo. Y yo le corría a todito a los predicadores. Pero a ese predicador estaba ministrando a alguien y yo no pude correrle. Y cuando se volteó me puso la mano en el pecho. Y es como de muy mala educación, tú quitarle la mano. Yo me dejé que él me ministrara. Cuando él me ministra, él se me acerca al oído y me dice. Orará por los enfermos. Se sanarán. No lo tocará. Y se sanarán con facilidad. Me dijo, solo tiene que accionar. Ora por ellos solamente y se sanarán. El predicador era de sanidad. Incluso ese predicador profetizó ahí, así salió. Terrible. Bueno, eso pasó. Yo todavía no estaba bien cimentado. Ya había un amor ya por la oración, por el ayuno, por la palabra. Pero todavía uno está nuevo y cosas. Y yo siempre escuchaba el pastor que decía. Siempre mis hijos, pregúntenle a Dios para qué yo soy bueno, para qué yo fui llamado, para qué yo soy eficiente. No se va nutriendo de su líder, de su padre espiritual. Y un día yo dije, señor, pero si tú me llamaste para lo que dijo este pastor, o ese evangelista, la persona que me ministra, yo quiero que seas tú que te me rebeles. En este mismo monte, la segunda visita, lo ungimos, vivimos un viernes y cuando volvimos el otro viernes, aquí en este monte. Yo llego, yo acostumbraba a hacer llegar. Anteriormente nosotros veníamos, era como de 10 a 5 de la mañana, 4 de la mañana. Yo hacía una hora o dos de guerra espiritual. Siempre me conecto bien con el padre haciendo guerra espiritual. Yo tengo una conexión divina cuando camino orando. Eso es terrible, porque yo puedo percibir y sentir. Incluso el mismo Espíritu Santo me mandó a caminar, ahora caminando. ¿Cómo el Espíritu Santo lo mandó a caminar? O sea, me mandó a caminar. Ahora ya caminando. Tú ves el sector donde yo vivo ahí, sepa que yo cuando decido caminar, yo tenía una costumbre que la voy a retomar otra vez. Eso lo paré un poco por los ayunos, porque no es fácil tú durar 40 días de ayuno, durar 3 meses de ayuno, 4 meses de ayuno. Entonces bajarte a caminar dos horas para también trabajar ahí muy forzado. Y yo tenía esa costumbre de que me levantaba a las 6 de la mañana hasta las 8. Por esas dos horas que yo duraba era un clamor. Era clamando y siempre lo hacía solo. Había personas que se me acercaban y yo, como yo tenía otro propósito, de ejercitarme, pero también orar. Yo siempre trataba la forma de siempre hacerlo solo. Excelente. Entonces, ¿vienes aquí al monte? Vengo al monte, aquí exactamente. Hago, como les dije, como una hora, hora y media de guerra espiritual. Cuando me postro orar, el Señor me muestra una visión de lo que me postré. Me mostró que yo tenía la mano extendida y había una fila de enfermos. Con todo tipo de enfermedad. Y así me invito, como yo iba extendiendo la mano, así iban siendo sanados. Pero el último que me presenta el Señor es un muerto. Y así me invito, yo extiendo la mano y el muerto revive. Wow. Bien. Pero hubo algo que me impactó. Que por eso yo todavía, yo voy a andar, me invitan a predicar, yo no tomo ofrenda. O la he hecho en el alfolío, o no la acepto, o se la doy, pues no la cojo. Porque entonces vino alguien y como que me pasó como un viaje de dinero. ¿Entiendes? En la misma revelación. ¿Entiendes? Y por eso yo estoy esperando que el Señor sea quien me dirija. Para yo tomar ofrenda y cosas. ¿Entiendes? Porque todavía yo no la tomo. ¿Entiendes? Voy a los lugares, cuando me invitan a predicar siempre dejo la ofrenda. O la he hecho en el alfolío, o se la doy a alguien. O le digo que no la acepto. ¿Entiendes? A Gigi Avila le pasó lo mismo, haciendo un paréntesis. Ah. Sí, Gigi Avila, en los primeros años predicando, él no cogía la ofrenda. Él lo testifica, está en los videos ahí. Ok. Él no cogía. Y los pastores le peleaban y él que no, que va a coger la ofrenda. Y cuenta él que Dios le dijo que él estaba reteniendo la bendición de las iglesias. Sí me han dicho eso. Yo, pero ¿cómo así? Eso me han dicho, sí. Señor, si yo... ¿Qué he hecho yo para retener la bendición de las iglesias? Sí, porque cuando tú no recibes la ofrenda, tú le estás reteniendo la bendición a esa gente. Espero que cada... ¿Verdad? Dios te está con usted quizá por un tiempo. Por un tiempo, cuando él me revele, yo estoy esperando porque es una bendición. Hay personas que son diferentes, personas que Dios te está en cada... La Biblia dice que Dios ora por el sendero misterioso. ¿Verdad? Así es. Entonces, la próxima, ¿tuvo otra experiencia más? Hay varias más. Yo recuerdo un día también, que yo tuve una experiencia muy poderosa. Algo sobrenatural. Ahora, usted lo que no puede tomar una ofrenda si Dios no le dice que la toma. Porque ahí tiene problemas. Tengo problemas, sí, sí. Ese fue el problema de Jessy. Jessy se puso a tomar ofrenda que no era el tiempo. Que no era el tiempo, sí. Y le cayó la lepra. La lepra, sí, sí. Porque hay ofrendas que no se pueden tomar. Hay bendiciones que no se pueden tomar. Inclusive, no me interrumpa. Hay una persona que conozco, que es predicador, y él viajaba mucho a Estados Unidos. Y él me contó a mí que entró en una enfermedad, en una crisis, porque le tomó una ofrenda a una bruja. Él ni sabía que era bruja. No sabía que era bruja. Es hand. Le tomó esa ofrenda pensando que era de Dios. Y después de ese día, su vida no fue igual, comenzó a caer enfermo. Comenzó a hacer hacerle puertas. Le dio hasta un infarto. Bueno, ese video lo tenemos ahí. Tenemos el video. Ahora lo voy a ver. Lo voy a buscar. Le hicimos una entrevista. Lo voy a buscar. Y así sucesivamente. Y yo también he visto, también he escuchado testimonios de brujos que hacen brujería con dinero. Lo mandan a la persona. Y si la persona coge el dinero, puede entrar totalmente en miseria. Entonces, el secreto está cuando es que Dios te diga. ¿Te entiendes? A mí me dijo que no. No puede tomar. Yo estoy esperando que sea el Señor el que me diría. Exactamente. Porque yo al ver eso, me hace usted. Claro, claro. Porque Satanás no tiene a mí con que pagame nada. Que el Señor le reprende en el nombre de Jesús. O quizás no interpretó bien la revelación. La revelación. Posiblemente. Hay que analizar bien esa visión. Yo sentí que fue un ataque. Porque esa nunca ha sido mi visión. Yo con el asunto de la obra, esa nunca ha sido mi visión. Sentí, yo estoy esperando que sea el Señor el que me dirija. Porque eso es una bendición que se le da al predicador. Es Dios. El tema es Dios. Exacto. Si Dios no le pone usted en el sentir, el tomar ofrenda, no puede tomar. Sígalo haciendo por gracia. Exacto. Hasta que Dios, cuando Dios dirija, Dios que sabe. La próxima experiencia. Yo tuve una experiencia también. Una revelación que yo estuve. Muy poderosa. Que fue que yo vi una paloma descender. Y sentárseme en el hombro. Wow. Sobrenatural también. Van muchas cosas también hemos tenido en la casa, en la casa. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo la primera vez que había visto un ángel en la casa. Pero cuando ella me dijo, yo no lo creí. Porque yo no lo había visto. Le dijo, mi amor, mira, yo vi un ángel. En la habitación de Helen. Y después me dijo otro día, el árbol, vino bien el pasillo, el ángel, un pen con ángel grandísimo. Y dije, bueno, pero está bien, yo no lo he visto. Pero ella acostumbraba a hacer unos cilicios. Invitaba un par de siervas amigas que ella tiene. Y ella se hacía un suicidio y se hacía en mi casa. Cuatro, cinco mujeres. Ese día fueron como tres. Yo creo que ese día nada más fue una sola, así. Pero fue con una niña que tenía como seis años. Y ese día ella vio el ángel, pero no dijo nada. Siguió orando. Y la niña fue al baño. Y la niña fue y le dijo a la mamá, mami, mira, yo vi un penco ángel parado en el pasillo. El penco es grande. Grande, sí, grande, sí. No vemos mucho más en otros países. El penco es algo que es grande. Grande, sí, sí, sí. Y entonces mi esposa, ahí la confirmación. Ahí ya cuando yo oigo que ella me da el testimonio, porque yo cuando ella hacía en esos cilicios, yo me trancaba en la habitación. Yo lo cogía también, pero lo cogía en la habitación. Y yo no salía hasta el otro día, porque como la habitación tiene su baño, yo no tenía que salir de ahí. Y como había mujeres ahí, yo reventaba ese espacio. Ahora el otro día ella me cuenta. Me dice, mira, Adriana vio el ángel. Dijo, wow. Pero yo siempre cuando oro, declaro siete ángeles de fuego en la casa. Siempre. Yo no sé, de nuevo creyendo, yo siempre declaraba esa palabra. Está bien. Ya cuando yo comienzo a creer la manifestación, yo un día estoy postrado en el mueble. Orando. Y cuando veo, miro para atrás. Yo tengo el ángel atrás. Pero ahí mismo se movió. También recuerdo un día que nosotros estábamos haciendo una cadena de oración en familia, que nosotros siempre la hacemos. A ver si hacemos eso para sincerarnos por Dios, con el Señor, para pedir perdón. Si hay que hacer una corrección a los niños, siempre hacemos eso así. Para que ellos se sinceren, se abran con Dios, y sean sinceros. ¿Entiendes? Porque saben que los muchachos siempre hay que llevarlos. y uno mismo también puede fallar. Y en esa cadena nosotros estamos orando. Yo comienzo la oración. Se mete una gloria terrible, muy poderosa. Y cuando yo abro los ojos, el ángel está entre medio de mi esposa y yo. parado ahí. Wow. ¿Entiendes? Al fin es que, terrible, 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 terribles experiencias sobrenaturales, que son muy bonitas. Porque hay personas a veces que no tienen la experiencia, porque a veces no tienen fe. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me recuerdo que yo vi la historia del avivamiento de la calle Azusa, donde un grupo de personas se unieron en el mismo espíritu a orar. Creo que fue por 11 días o 10 días que oraron en la misma, conectado en la misma visión. Y de ahí salió uno de los avivamientos, que es el que más se menciona del mundo casi, ese avivamiento. Pero ahí yo escuchaba que la gloria era tan espesa que los niños jugaban en la gloria. O sea, que los niños podían esconderse jugando en la presencia de Dios, que venía una nube de gloria que ellos podían jugar. El escondido. Se escondían en la gloria de Dios. Y eso me impresionó. Yo dije, wow, yo quiero ver una dimensión como esa, una gloria como esa. Bueno, todo pasó y siempre yo mencionaba eso. Y un día yo estoy viendo un testimonio, una enseñanza de Catherine Cusma. Siempre veo predicadores usados porque eso te ayuda. Aprendí a ministrar. Esa gente da una enseñanza muy poderosa y te ayuda a llevar una vida de oración y ayuno. Porque cuando tú comparas esos predicadores usados en liberación, en sanidad, en milagros, todos se parecen. Una vida de obediencia, una vida en santidad, una vida de oración, una vida de ayuno. Tremendo. Se parecen mucho. ¿Tiene otra experiencia más? Esa misma que le voy a contar. Entonces yo, como a las cuatro de la tarde, estoy viendo el testimonio, la enseñanza. Y me empató mucho la enseñanza de ella. Incluso me tocó el espíritu y sentí una presencia muy bonita. Y yo cerré los ojos en la cama y levanté las manos. Yo dije, wow, señor, muéstrame tu gloria. Y yo cerré los ojos. Cuando yo abrí los ojos, el cuarto, eran como las cuatro de la tarde, la habitación, y se puso blanco. Como cuando algo se pone blanco. Y yo no creía lo que estaba pasando. Me siento en la cama, porque había una presencia terrible, y yo me abro los ojos así, pensando que yo había quedado ciego, porque no veía. Del poder que había descendido. Pero a mi esposa ya le había pasado. Y a mi esposa le había arropado esa gloria también. Esa misma gloria. Ella me había dicho que un día la arropó esa gloria. Que ella no podía ni siquiera ver. Pero también un día yo estoy acostumbrado a sentir la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí hablando de lo que yo comienzo a hablar. Yo siento la presencia de Dios. Yo comienzo a hablar de la palabra. Siempre siento el Espíritu Santo morando dentro de mí, el fuego de Dios. Como lo estoy sintiendo ahora. Yo estoy acostumbrado a sentir esa presencia. Y hubo un tiempo que yo dejé de sentir a Dios. Yo pensé que Dios se había ido. Yo dije, Padre, pero yo te impuesto a sentirte que es lo que pasa. Si he pecado, si he fallado. Yo quiero saber que fue lo que hice mal. Y yo comencé a pedirle perdón a Dios. Padre, yo te pido perdón, pero no te vayas de mí. Y comencé a hacer un ayuno y amanecé orando. Y yo dije, hasta que tú no desciendes, yo no me voy. Incluso, y de ahí yo quedé con la costumbre de que a mí me da sueño a las 4 de la mañana. Ya yo de noche una batalla para dormir porque yo te he acostumbrado a las 4 de la mañana y que me da sueño. Porque me acostumbré a eso. ¿Qué tiempo duró así? Duré aproximadamente como una semana, cinco días. O sea, yo seguí, pero la gloria me arropó. No tuve que durar tanto tiempo. Yo recuerdo que ese día ya yo miro al reloj eran las 4 de la mañana. No había acontecido nada. Yo sentía la presencia. ¿De qué hora? 10 de la noche. 10, 11 de la noche. Yo tiraba mi cartón, comenzaba a aclamar, oraba, leía la palabra, ponía mi adoración y tú sabes que uno tiene muchas formas de orar, arrodillado. Y así lo hacía. Yo estaba postrado pegando la cabeza en el suelo. Cuando esa gloria eran las 4 de la mañana, nada había acontecido. Pero casi a las 5 de la mañana yo estoy así con la cabeza en el suelo. Y ahí mismo me arropó una gloria tan poderosa. Una unción que yo no la aguantaba. Pero era una luz tan fuerte que aún con los ojos cerrados yo no la podía abrir. No podía abrir ni mirar para arriba. Pero yo escuchaba a los ángeles y las adoraciones del cielo, los cánticos del cielo cantando las adoraciones y escuchaba santo, santo, santo. Los ancianos, wow, eso fue terrible. Eso fue una dimensión, hermano, mira. Terrible, terrible, poderoso, hermano. ¿Entiendes? Wow. Increíble. Dios es real y verdadero. Lo que pasa es que a veces hay personas que no lo experimentan porque no lo buscan con ese anhelo. No creen en su revelación. y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que busca a Dios como dice la palabra lo encuentra. Él se le revela. Pero extraordinario, hermano. Todavía yo sueño con esa, con esa. Mira, te puedo decir que esa ha sido una de las experiencias que más me he empatado. Esa experiencia de ese día. porque fue algo que fue terrible. Terrible. El hecho, tú sabes lo que yo escuché a los ángeles, las adoraciones del cielo, la música del cielo. Era increíble, poderoso. Tremendo, tremendo. Bueno, hermanos, tremendo. Hay muchas personas que quieren tener experiencia, ver ángeles, escuchar la voz de Dios, ser usados, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Todos los que este hombre ha vivido, su familia ha vivido, me impacta porque no solamente usted tuvo experiencia, sino su esposa, sus hijos, pero ¿por qué? Porque usted en su casa creó un altar de oración. Amén. Entonces yo creo que la iglesia o la familia tienen que volver a eso. A no solamente orar en la iglesia, sino también orar en la casa, poner a los hijos, orar, orar con el esposo, qué sé yo. Hay que entrar en esos niveles porque entonces ya la unción no va a ser solamente para la esposa, sino va a ser para el esposo, para los hijos y todo el que está en la casa. Amén. Así que queremos vivir experiencias sobrenaturales. Tenemos que buscar a Dios sobrenaturalmente. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a finalizar con una oración. Este hombre que Dios usa en sanidad tremendo y vamos a orar por sanidad. Hay personas ahí que necesitan un milagro y vamos a orar por esa persona. Usted va a escribir su petición o cuál es su enfermedad, cuál es la dolencia entre el que el ministro ora. Vamos a ver si en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacerlo en base a la palabra porque en la palabra no hay error. Si lo hacemos en base a nosotros fallamos, pero en base a la palabra no hay error porque la palabra de Dios y los ángeles oyen la voz de su precepto y obedecen su palabra. En este momento declaramos siete ángeles de fuego en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en Salmos 107 versículo 20 envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Padre amado, enviamos tu palabra, Padre amado, cada persona, Padre amado, que esté enfermo, Padre amado, tú conoces cuál es su enfermedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu de esquizofrenia en el nombre poderoso de Jesús. Maldecimos toda raíz de esquizofrenia en el nombre poderoso de Jesús, toda raíz de cáncer en el nombre poderoso de Jesús. todo problema neurológico cae por tierra. Te ordeno que suelte los cuerpos, sal de las vidas que no te pertenecen, oír la palabra de Dios ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que aún los vientos y los mares tienen que obedecer su palabra. Ahora te ordeno que los suelten en el nombre poderoso de Jesús por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer te seca y muere en el nombre poderoso de Jesús. Yo le hablo a los riñones que están dañados en el nombre de Jesús. Personas que se están dializando, que ya los médicos lo han desahuciado en el nombre poderoso de Jesús por el poder de la palabra. Declaramos dos riñones nuevos restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Milagro creativo en el nombre poderoso de Jesús. El reino es un reino de palabras y declaramos su palabra. La Biblia dice en el nombre poderoso de Jesús en Isaías capítulo 55 11 que estas son sus palabras y no retornarán a él vacía sino que harán lo que él diga o lo que yo quiera y que serán prooperadas para aquello que le envíen. Ahora le enviamos en el nombre poderoso de Jesús. se han sanado se han restaurado se rompe la cadena en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Familia bendiciones a todos si este video ha sido de bendición para su vida suscríbase a este canal regálenos un like y déjenos su comentario también le invito a activar la campanita para que más personas puedan ser para que les llegue la próxima notificación. Si usted quiere a ver aquí tengo si usted quiere testificar usted quiere ser una de esas personas que tiene un testimonio que quiere edificar a otros quiere bendecir a otros usted que ha tenido experiencia con lo sobrenatural o quiere hablar de la grandeza del Señor aquí está este es el número para que nos escriba 829 906 67 38 reitero 829 906 67 38 más 1 siempre dominicana más 1 Amén así que Dios te bendiga mucho escríbenos por el whatsapp mándanos tu nota llámanos cuéntanos un poco de tu testimonio y vamos a verdad para que pueda seguir siendo de edificación mi amado redes sociales no tengo redes facebook que yo tengo pero está bien con usted me contactan con su plataforma nos vemos para una próxima bendición nos vemos